Mi chaqueta favorita la dejé botada en algún bar ¿Quién diría que sería la última vez que la iba a usar? Nada es para siempre, sé que hasta el verano tiene que pasar Pero no me culpes si contigo siempre quiero un día más ¿Cómo ves que nada es permanente? No me culpes si contigo siempre No me culpes si contigo siempre Siempre quiero un día más ¿Cómo ves que nada es permanente? Pero siempre vivirás en mí Yo le dije al tiempo que separe Me dijo no, no, no es personal El regalo no es que sea eterno Sino tener a alguien para amar ¿Cómo ves que nada es permanente? ¿Cómo ves que nada es permanente? ¿Cómo ves que nada es permanente? Pero siempre vivirás en mí ¿Cómo ves que nada es permanente? No me culpes si contigo siempre No me culpes si contigo siempre